Hola que tal amigos una vez más bienvenidos a este canal hasta que caiga la tiranía hoy vamos a manejar muchos temas vinculados a lo que sigue pasando en Venezuela pero también vamos a tocar en primer momento una información que se posesiona en los principales diarios y portales en el mundo la muerte del líder supremo de Norcorea Kim Jong-un esta información que la ha dado a conocer uno de los principales portales que anunció en su momento la muerte de Michael Jackson y posteriormente la muerte de Robert Bryan y ahora dice que Kim Jong-un ha muerto la información destaca en este portal que había sido sometido a una intervención cardíaca que le había provocado una muerte cerebral sin embargo Norcorea mantiene en total hermetismo todo lo relacionado al tema de la salud actual de Kim Jong-un el día de hoy 25 de abril se celebra el aniversario de la fundación del ejército de Norcorea en 1932 y un día como hoy tendría que aparecer públicamente ahora de no aparecer es un muy mal presagio según indica este portal no obstante de llegarse a confirmar la muerte del líder norcoreano se estaría preparando en la línea de sucesión su hermana Kim Jong-un pero recuerden ustedes que esta mujer se ha destacado por altos niveles de crueldad y que ha sido denunciada inclusive por el departamento de justicia de los Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad no es cualquier joya la que se dispondría buenas o malas noticias lo único que podemos celebrar es un dictador, un comunista, un asesino menos en el mundo y con esta noticia vamos directamente a lo que está ocurriendo en Venezuela porque el régimen de Nicolás Maduro ha vuelto sobre el tapete a tomar el tema del control de precios así lo anunció ayer Delcy Rodríguez escuchemos para luego entrar en las repercusiones y lo que dicen los principales economistas de nuestro país se estableció una mesa para los precios acordados de 27 rubros ya se instaló esta mesa y habrá importantes anuncios la semana que viene de igual manera el equipo del Gabinete Económico escuchó los principales planteamientos de este sector y una de las conclusiones uno de los resultados a los que se llegó es unir los esfuerzos tanto del sector público como del sector privado para ir a un proceso de compras nacionales a los productores nacionales vamos unidos este sistema criminal intenta ahora ahorcar a los empresarios estableciendo control de precios pero vamos ahora a presentar a ustedes lo que dicen los principales economistas venezolanos al respecto cuando el régimen intenta imponer controles de precios vamos con Enkel García vuelven los controles de precios y hay que mencionar que muchos hablaban de especulación en estos últimos días ahora volverá la escasez y las colas para comprar esos rubros controlados colas en pandemias Luis Olivero dice fui al supermercado lo he esperado tenía más de un año que no veía este tipo de compras el venezolano entiende qué pasa cuando llegan los controles lo ha sufrido entiende que no hay que esperar mucho para ver los resultados Azdrúbal Olivero dice los controles de precios siempre terminan en escasez mercados negros revendedores bachaqueros colas y en estas condiciones en la destrucción del poco sector privado que queda de pie y finalmente José Guerra dice cuando el régimen hable de fiscalización de precios haga memoria y recuerde cada vez que lo ha hecho y tres palabras vendrán a su mente escasez extorsión y precios más elevados esa es la historia patria jamás aprendida así o más claro y ya van a salir seguramente diciendo por allí los que sabemos de economía somos nosotros de economía del fracaso son maestros y doctorados en economía de la destrucción de un país que por cierto esto da la oportunidad desde hace tiempo ya Diosdado Cabello estaba intentando lanzarle el zarpazo a la empresa Polar y fíjense que él lo había anticipado ya hace día había anunciado que con esto lo dice todo yo creo que aquí lo que deberíamos hacer todas y todos es no comprar nada que diga Polar en mi casa no vamos a comprar más nada que diga Polar nada más nada se chulearon el estado venezolano durante años he dicho y no compro más nada que diga Polar por ningún lado a lo mejor no importa cuál es el problema las compraré cuando esa empresa entendió 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 numeral abril de lealtad ya ahorita Diosdado Cabello se ha destacado por ser un tremendo bocón anticipa casi todo lo que ellos van haciendo y en esta oportunidad se nota la intención contra las empresas privadas en este caso la empresa Polar que duélale a quien le duela empresas Polar ha sido uno de los principales baluartes que ha favorecido la alimentación de los venezolanos y esos criminales les duele que una empresa a pesar de todas las dificultades y crisis que ha tenido nuestro país se ha mantenido de pie me tomo de la mano de todos los trabajadores de la Polar y estoy seguro que vamos a salir de esta realidad y empresas Polar llegará a ser lo que en un momento fue en nuestro país grande muchachos grande gente bueno vamos ahora porque resulta que así como este intento de control de precios va a traer un daño sobre los venezolanos es evidente es evidente porque son y tienen un doctorado en fracaso ahora fíjense que en el término de fracaso ellos están intentando obligar a los que son de ellos a los chavistas obligándolos a que no hagan ningún tipo de esfuerzo por salir por manifestar por hacer las colas para hacer comida y el siguiente audio que yo les voy a presentar a ustedes revela sustancialmente que ya ni los chavistas se calan a estos criminales se lo calan quizás los más sinvergüenzas de todo pero ya el grueso de los chavistas está representándose en este audio ya van a coger los camaradas que ellos dicen que uno es peleador coño pero da rechera que ustedes los que vienen a puro discurso político mire ve aquí no hay nadie más restiado en esta verga que nosotros nos llaman a una vaina nos llaman a todos y salimos restiados con hambre y esta verga pero entienda que tenemos hijos hijos que nos están llorando papá no tengo que comer papá no tengo los carajitos enfermos con gripe porque no tenemos con que darle remedio en eso es que estoy hablando no es que no hay unidad me da rechera que gente como Manuel Páez pone verga de discurso político no joda no tienes hambre Manuel tus hijos no tienen hambre sea tan huevón chico ya basta ya de tanta politiquería y tanta huevona no joda tú no eres más chavita que yo ni más chavita que nadie no joda ya basta ya tenemos hambre marico tenemos hambre tenemos hambre arrecha te pones el video agüila lo que te dé la gana mi hija me estás pidiendo comida mi hija no seas marico vale con tu discurso estúpido no joda tenemos hambre no están entendiendo que mi hija tengo una niña de 6 años que me está pidiendo comida todo que dale no joda estoy arrecho por eso soy traidor por eso soy escuálido ah verga que arrechera pues no joda arrechate también si quieres no joda tú estuvieras en el frente para hiciste tu verga como se lo dice también a Julián Golindano no joda tengo una niña que prácticamente no alimentación estricta especial no yo que vende ya no yo que vende tendré que tirar un atraco una verga y que me den un tiro para que usted siga diciendo que uno es patriota que uno no aguanta la pela no joda vayan a la verga todito en este momento por razones de normativas de youtube no puedo publicar la cantidad de videos relacionados con saqueos estallaron los saqueos en Venezuela estamos viendo en el estado Miranda en los valles del Tui en Sucre Bolívar señores estamos ante una situación donde el régimen sabía que esto iba a llegar la presión de la gente el hambre más allá de la pandemia le iba a explotar en su propia cara ahora que queda queda en manos de la fuerza armada nacional porque este régimen tiene una gran incapacidad es irreversible en el manejo del conflicto del problema de la crisis que tienen hoy todos los venezolanos esperar que este régimen continúe en el poder continúe en el mando va a generar más sufrimiento para toda la nación es prácticamente obligatorio un gobierno de emergencia nacional que tienen que asumirlo con gran responsabilidad Nicolás Maduro por más bigotes que tenga no tiene capacidad de controlar este gravísimo problema problema que va a seguir en aumento progresivo y esto lamentablemente puede terminar en muerte en presión en tristeza para la nación lo importante es que en este momento se sienten a analizar ponerse del lado correcto de los ciudadanos y responder con la decisión que ustedes saben que tienen que tomar yo soy Norbert Marín y esto es hasta que derroquemos esta tiranía mientras hace y y y y y